Con el paso del tiempo mientras envejecemos, nuestro cuerpo experimenta diversos cambios en sus funciones. Se le conoce como andropausia al proceso natural en el cual se pierden las capacidades sexuales del hombre y otras funciones. Esto se debe a la disminución de la hormona sexual testosterona en el organismo. La andropausia se manifiesta en los hombres entre los 40 y hasta los 55 años. Los niveles bajos de testosterona provoca principalmente irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión, aumento de peso, disminución de la energía, ataques de calor, disminución del deseo sexual, problemas en la erección, entre otros. ¿Interesante no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.